¿Qué tal amigos? Una vez más aquí en MS Gym, V Team Charro, aquí Antonio Gómez, demostrándoles una rutina de pectorales. Vamos a ello. El primer ejercicio que vamos a realizar el día de hoy va a ser press plano con barra. Vamos a acostarnos, vamos a tener los brazos a una apertura que a la mitad del recorrido llegue a 90 grados. Y aquí bajamos que toque el pecho, subimos despacio. Un movimiento controlado y subimos despacio. Bajo y subo. Hacemos cuatro series de 15 repeticiones. Movimiento controlado. El siguiente ejercicio que vamos a realizar va a ser un press inclinado, igualmente con barra. Nos vamos a acomodar el banco para que nos quede la barra exactamente a esta altura, a la altura de la frente. Para la hora de sacarla, dirigirla al pecho y no se nos vaya a atorar. Vamos a bajar igualmente peso controlado y estilo. Bajamos entre pecho y barbilla, un poco más de los 90 grados y estiro hasta arriba. Bajo, estiro. Un movimiento controlado. Misma secuencia, cuatro series de 15 repeticiones. Nuestro siguiente ejercicio va a ser un pec deck hacia el frente. Vamos a tomar la máquina. En este caso la máquina viene desde atrás. Saco uno y después el otro para evitar cualquier lesión. Nos acomodamos aquí. Vamos a abrir. Flexiono un poco a la hora de abrir y estiro al frente. Hago pausa de dos segundos. Flexiono un poco a la hora de abrir. Estiro y pausa de dos segundos. Sacando el pecho en cada repetición. Sin despegar la espalda del respaldo. Misma secuencia, cuatro series de 12 a 15 repeticiones. Movimiento controlado. En nuestro cuarto ejercicio vamos a trabajar con una máquina isolateral. Vamos a trabajarla de lado. Primero, un lado del pecho. Lado izquierdo. Nos posicionamos de lado. Agarramos y empujamos dos segundos. Empujo. Contraigo dos segundos. Mismo movimiento controlado. Cuatro series de 15 repeticiones de cada lado. Hacemos un lado. Hasta llegar a 15. Nos volteamos. Y hacemos el otro lado. Misma secuencia. 15 repeticiones. Apretando dos segundos. Esto nos va a ayudar a fortalecer la parte media del pecho. Haciendo esta contracción de dos segundos. Le damos énfasis a la parte media del pecho. Como quinto y último ejercicio, vamos a agregar lo que son las lagartijas. Las manos van a ir a la altura de nuestros hombros. Apoyando nada más las puntas. Espalda bien recta. Abriendo los codos hacia afuera. Y empujando hasta arriba. Bajando. Empujando. Mirada al frente. Espalda recta. Bajo. Subo. Bueno amigos, así concluimos con nuestro entrenamiento del día de hoy. Que fue de pectorales. Les recomiendo que lo hagan en circuito. Con máximo 20 segundos de descanso entre ejercicio y ejercicio. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para cualquier duda o aclaración o asesoría de entrenamiento. Ánimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!